Los estudiantes de secundaria de centros públicos de toda España están llamados a la huelga precisamente desde hoy y hasta el jueves para pedir la retirada del anteproyecto de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la LOMCE. Asimismo, con motivo de las informaciones del caso Bárcenas, este colectivo también va a aprovechar las protestas en la calle para exigir también la dimisión en bloque del gobierno. Los alumnos harán 72 horas de huelga y llevarán a cabo manifestaciones este miércoles por la mañana y el jueves por la tarde. Se trata de la segunda semana de lucha en lo que va de curso después de la celebrada el pasado mes de octubre. José María Cánovas es portavoz de la sección sindical de enseñanza del sindicato CGT. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José María Semana, que habéis denominado de lucha por la educación pública. ¿Cómo está afectando al sistema educativo las medidas adoptadas por el gobierno? ¿De qué manera? Bueno, pues están afectando, empobreciendo finalmente un sistema que ya era frágil, un sistema que necesitaba un tratamiento de urgencia, pero esta ley y este tratamiento previo nos están llevando al empobrecimiento, a la fragilización, tanto del sistema como de las condiciones laborales, como de las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de todos los chavales y chavales que son el futuro de nuestra sociedad. Por lo tanto, hablamos de la unidad por encima de cualquier otra cosa para luchar contra esta ley y contra este gobierno, y en este caso que solo busca una razón instrumental y de producción y de reproducción de las clases sociales separadas y literalmente opuestas, y nosotros no tenemos otra razón que luchar contra esta ley, contra esta alonce, que es absolutamente tóxica. Bueno, esa es la lectura que hacéis desde CGT. A mí me gustaría que en la primera jornada de huelga han acudido muchos profesores a los institutos, alumnos también han acudido o una minoría. ¿Cuál ha sido la convocatoria para este primer día? Bueno, nosotros creemos que haya un seguimiento importante por parte de los alumnos, o sea, por parte del profesorado siempre es deseable un seguimiento mayor. En cualquier caso, el seguimiento ha sido muy importante y los alumnos están en la calle. Son tres días de huelga, por lo tanto, todavía estamos a tomar la medida de este momento, pero vamos, creemos que Madrid, Barcelona, es demasiado importante la situación que estamos sufriendo como para no tratarla con la importancia que requiere. Creo que la respuesta está siendo importante. Bueno, hay unidad entre profesores, entre padres y estudiantes para evitar precisamente ese proceso de degradación que estáis denunciando. José María, ¿pensáis que el camino de los actuales gobiernos es hacia la privatización de la educación, tal y conforme se están viendo las cosas? Claro, estamos hacia el modelo absoluto de la privatización y es el negocio el que tenemos que denunciar, porque aquí de lo que se trata es que primero se fían con el ladrillo y ahora se quieren enriquecer con la sanidad y con la educación y con lo que son servicios fundamentales de nuestra sociedad. Y eso es lo que quieren, es el mercado, hacerlo parte de su riqueza. Y nos oponemos, pero radicalmente vamos a seguir con esta y con todas las medidas de lucha que estén a nuestro alcance, porque no puede ser de otra manera. Tenemos que estar por encima incluso muchas veces de diferencias que nos puedan fragmentar. Es un ataque absoluto, como quizás no otro, desde la democracia a los estados y a los derechos fundamentales. No podemos hacerlo de otra manera y desde el CGT de Educación sentimos que es un momento histórico y la situación del gobierno así lo muestra y la situación de la sociedad también. Entonces tenemos que seguir ahí, no puede ser de otra manera. Sabemos que el jueves el ministro se va a reunir con los consejeros del ramo, con los consejeros de Educación, pues para debatir precisamente sobre la memoria económica que acompaña el anteproyecto de lo que será esta nueva ley, la LOMCE, que estima que el Estado tendrá que aportar 480 millones de euros, creo que eran para sufragar los costes directos de la implantación para los tres primeros años. Cinco veces más de lo previsto inicialmente. A los consejeros les preocupa la financiación de la reforma. La LOMCE, explicabas, que dañará efectivamente mucho más el sistema educativo. ¿Les preocupa a los consejeros todo este asunto? Yo creo que los consejeros finalmente se están viendo superados y por una ley que muchas veces ataca a todos los principios. Hablamos de una ley que quita y suspende asignaturas que son fundamentales, como la filosofía, como la cultura clásica. Estamos hablando de una ley que finalmente va a segregar y va a hacer destino de los alumnos mucho antes que cualquier otro modelo. Ahora que precisamente en la sociedad estamos hablando de un modelo de educación quizás más europeo a la finlandesa, donde hay un modelo mucho más integrador, se nos está imponiendo un modelo que es absolutamente productivo y donde finalmente no hay más que producir trabajadores para las cadenas de producción en serie. Nosotros vamos a hacer un modelo que es la educación alemana, que por mucho que nos guste, no es el modelo que queremos para una sociedad como la española, donde todavía hay diferencias muy claras sociales y económicas en los extremos de nuestras sociedades. Es un absoluto despropósito esta ley, o sea, que ataca a toda la gente. O sea, es que no tiene sentido, o sea, no sabemos este ministro. Yo creo que muchas consejeros también están absolutamente superados, ¿no? La situación que hay con la oposición pública que en Andalucía no ha sido para el gobierno nacional, que ahora la comunidad autónoma de Murcia convoca. Es decir, creo que estamos en un mundo que parece un circo, ¿no? La educación se está convirtiendo en un circo y no debe jamás la educación ser un circo porque es el futuro de nuestra sociedad, es el futuro que labramos, son las semillas que ponemos para finalmente la riqueza de este Estado y me parece un absoluto despropósito. ¿Y cuáles son algunos cambios de esa ley que es lo que más daño puede hacer o que pueden hacer? Pues quizás el hecho de que muchas jóvenes van a decidir su futuro a través de la educación lo van a hacer a una edad donde todavía no tienen la formación mínima. Me parece que cualquier persona que esté a pie de calle, como muchos profesores y toda la comunidad educativa, padres, alumnos, todos sabemos que los alumnos están muy frágiles y necesitan saber qué van a hacer. No pueden determinar cuál es su futuro tan pronto como en estos itinerarios que van a separar a los chavales. Hay que cambiar cosas. Eso lo sabemos todos. Eso creo que nadie pone en duda lo que hay que cambiar. Pero desde luego lo que no hay que hacer es segregar. Lo que no hay que hacer es seguir manteniendo un modelo de educación privada con una segregación religiosa dura, como estamos viendo en la región de Murcia, donde colegios privados están recibiendo los fondos que no están recibiendo los colegios públicos. Eso es lo que no se debe hacer y es donde no debemos alimentar. No debemos alimentar un modelo de varias velocidades de educación y de una élite, de un clasismo que quizás contra eso no podamos luchar tanto, pero que está ahí. No podemos alimentar esa máquina que va a seguir repitiendo y reproduciendo un sistema absolutamente injusto, una sociedad cada vez más precaria. Necesitamos la educación para unir, para construir una sociedad más plural, más diversa y donde haya reparto de la riqueza. Es que es fundamental. Nosotros desde nuestro principio no podemos defender otra cosa. Lo demás sería demagogia, eufemismo, aunque eso sea el sello de la política en España en los últimos años. Hay un mensaje que esta vez, en esta ocasión, la protesta, esta manifestación que habéis convocado también, no se va a centrar solo en lo que es el capítulo de educación. Esta vez será más político que en anteriores ocasiones, porque lo hemos, según lo que estamos detectando y lo que estás comentando. La comunidad educativa no es tampoco ajena a los casos de corrupción que están apareciendo, que se están juzgando. ¿Qué visión tenéis del país y de los políticos que nos están gobernando? Hombre, yo en este caso, la verdad es que me gustaría hacer referencia a ese gato que caza ratones, esa metáfora que señalaba en un artículo Luis Sepúlveda hace unos meses. Esto es un ratón, son unos gatos que no paran de cazar. Claro que no se puede separar la educación de la política, que finalmente un Estado democrático pasa por un sistema educativo justo, por un sistema educativo vivo, por un sistema educativo que es dinámico. Vivimos en una sociedad compleja, y eso todos lo sabemos, pero cada vez es más preciso un sistema que se pueda adaptar, el plástico que mejore. Y estamos en una situación que es dramática, la situación actual con los números de desempleo, con la falta de inversión privada, con la situación de los bancos. Es que quizás estamos donde la corrupción y donde el enriquecimiento desaforado, esto no tiene nombre, o sea, sí tiene un nombre, que es clarísimo, que esto es un nombre clarísimo, y todos lo sentimos, y muchas veces en las calles se ha escuchado durante mucho tiempo, ya llevamos varios años, ¿no?, donde hemos ido tomando distintos sectores, hemos ido tomando la calle, ¿no? Estos políticos, este sistema político no nos representa, no representa a la ciudadanía, o sea, no representa a la buena gente que en España se levanta cada día a trabajar y a luchar por seguir manteniendo su vida, estando en un momento que es un absoluto caos político, o sea, no poder, la corrupción se ha convertido en la impronta de esta sociedad. Siempre la política se ha convertido en la demagogia, ¿no? Y, bueno, el sistema clásico político nos recuerda mucho en que se podía convertir la democracia, se ha convertido quizás en este momento en un modelo trágico, trágico para muchísimas familias que cada día tienen que ver cómo abren el frigorífico o cómo no tienen trabajo. Y lo que no podemos estar al margen de la corrupción, este robo es lo último que deberíamos, dónde deberíamos estar para la situación que nos encontramos. Muy bien, José María Cánovas, portavoz de la sección sindical de enseñanza del sindicato CGT. Gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero. Un abrazo, muy buenas tardes. Bueno, un abrazo, muchas gracias a vosotros.